Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demián Argento y hoy, hoy juega Boca vs Mineiro, Mineiro vs Boca jugamos en Brasil, ya jugamos en Argentina ganó Boca 2-0 pero el bar lo anuló y ahora vamos a ver que pasa en Brasil ya arrancamos ganando, pero bueno, no sé que bronca me dio y también lo que pasó con el equipo y también de lo que pasó con Boca cuando llegó Brasil loco, que mal que está todo, está todo muy mal, como puede ser no entiendo, sinceramente no entiendo pero bueno, nada, ahora vamos a ver como sale este partido esperemos que no aparezcan estas mismas basta de estas cosas que está haciendo el bar no sé que es lo que quieren, no entiendo no entiendo, sinceramente no entiendo pero bueno, nada, ya salieron las opciones correspondientes y todo, veremos que lo que pasa en este partido, chicos ya está, no sé me estoy entregado a ver que es lo que pasa así que vamos a ver el encuentro entre Boca y Mineiro no, 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 cobró mano, cualquiera cualquiera, que nefasto que nefasto, por favor, que es el arbitraje, Dios porque mirá, mirá lo que está haciendo, mirá lo que hacen cambian por completo el resultado de un encuentro ¿te das cuenta? ¿qué? ¿hay plata en el medio? ah, no me digas, sí, obvio, ahí está en el medio obvio, como siempre dale dos goles un tiro libre ¿qué más querés? rápidamente cuando pierde la pelota a los vestuarios se termina la primera parte cero por el 3 de Comineiro cero por la Boca primer tiempo con muy pocas emociones que ya era previsible teniendo en cuenta lo que fue el primer partido bueno, terminó el primer tiempo la verdad, chicos, que a ver, parece una final es un partido de ida y vuelta si bien no genera muchas emociones porque no hay mucha pegada al arco creo que los dos equipos están matando se están matando, parece una final aunque lamentablemente tendría que estar ganando Boca 2 a 0 porque nos cagaron dos goles en el partido anterior y bueno, y acá hubo un par de cosas que cobraron que por favor, cobraron una mano ahí cualquiera que nada que ver realmente yo me pregunto a dónde va el fútbol, ¿no? porque si pasan estas cosas si permitimos que pasen estas cosas realmente, ¿a dónde va el fútbol? ¿a qué ganar el que puso Maguita? o sea, me parece que estaba buena porque era una competencia no sé, qué sé yo que había igualdad, ¿no? donde podían competir de igual a igual, ¿no? donde uno venía, ponían a Draca y ya estaba listo, gana no sé, me parece veamos qué es lo que nos prepara el segundo tiempo a ver si, igual para mí para mí gana Boca de acá a la China o sea, pues siguiente ha trabado creo que Boca tiene mucho más idea de juego tiene mucha, mucha más noción de hacia dónde va tiene, no sé tiene algo distinto a lo que está haciendo a lo que está haciendo Mineiro pero bueno, no sé veamos qué es lo que pasa en la segunda parte del partido ¿por qué no pide en el bar, loco? pero pide en el bar, boludo pide en el bar es corta, pide en el bar pide en el bar a ver si va a haber metido gola vamos a hacer acá al final veremos a Cuñal que advierte el chileno ¿cuál es el chico fue? claro, porque fue el partido de ida ahora es el partido de vuelta ¿entendés? jugar acá en Argentina y ahora estamos jugando en Brasil ¿es el mismo referi? no los dos panqueros ¿en serio? ¿al referi? ¿por tardar tanto? a lo mismo y a lo del bar no, porque cobraron un golpe a Boca cobraron un golpe a Boca y no se lo dieron, no ya veis loco, ¿no? no tenía ganas a dar al tipo allí está Villa el centro frontal con la que se divide el señor para que no tiene un buen ¡Gol! 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 ¡Anulámelo! ¡Anulámelo, hijo de puta! ¡Anulámelo! ¡Anulámelo! basta ¿te calmas? no me dices como un enfermo gritalo pero no como un enfermo lo han echado a ver a ver a ver tanto que decían tanto que decían ah, no le tocó con minero que Boca está desarmado que Boca no sabe para dónde va que no sé qué que no sé qué ¿eh? ¿eh? ¿a dónde? ¿a dónde la repusa madre? ¿a dónde? ¿qué? ¿quiere anularlo? no, no no ¡échenlo! Tienen que echarlo coz vive tienen que echarlos a la mierda no pueden jugar más a la pelota dejate de joder ¿me espalda? no lo que tiene que ver en todos los que pide bar y mis señores es un escándalo es un escándalo un escándalo mundial No te la puedo creer, no te la puedo creer, no te la puedo creer, esto es una vergüenza, una vergüenza, estoy como re caliente bolero, estás enfermo, no estás caliente, estás enfermo, no vas a la lunar, me estás jodiendo, otros vos los quieren chorear los hijos de puta, pero no puede ser, es una vergüenza, de última, ya fue que Mineiro no juega en la final directamente, si quieren arreglarlo así, que hijos de puta que son, como puede ser, vergüenza, vergüenza mundial, loco, son unos ladrones. Ladrones, ladrones, hijos de puta. ¿Qué? 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 ¿Después quién? ¿Después? ¿Se arrepoban? No, 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 esto es inédito, 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 esto es inédito, 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 vergoña, vagabundos, ladrones. ¿Qué? ¿Eso? ¿Todo eso, son vos seis? ¿No? ¿Eso? Estoy hablando de verdad, estoy brincando con el fútbol, ¿sí? Ecuador, vamos a Brasil. ¿A verdad no da bronca? ¿Ole a Zoizo? ¿Qué pasa hoy que tenés a hablar con un jugueto del tiempo? Estamos jugando a un trago así. ¿Qué tiene que ver? ¿Este video lo ve la gente que ya viene en Finlandia? Pero vos sos argentino, boludo. ¿Las te paro porque tú es frailes? Están esperando en el momento justo para cobrar penas para Mineiro. Es increíble, es asqueroso. ¡Asqueroso! Silencio por favor, por favor. Yo no lo puedo creer, chicos. Realmente no puedo creer este resultado. Es una mentira. Habla cómo se puede ganar un partido sin jugar a la pelota. Solamente con el VAR. Realmente estoy muy triste. Muy triste por Roca, pero más triste estoy por el fútbol. Porque por esto el fútbol se está yendo a la mierda. A la mierda. Realmente no puedo creer que un equipo que no merece ganar esté ganando hoy en día este partido y pase, y se gane un pase en la Copa Libertadores. Realmente, realmente no tiene sentido. No tiene sentido. Les agradezco a todos, a todos que están viendo este video. Silencio por favor, por favor. Silencio, si estás dando el video. Y no se olviden de ver, por favor, la reacción completa que se va a subir más adelante. Gracias. 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 Gracias.